Warwick al 3 no ha cambiado, ¿no? Warwick al 3 sigue teniendo el mismo escalado, ¿no? Quedan 4 jornadas de liga y luego los playoffs Yo tampoco entendí el nerf a Warwick Pero no porque no le hiciera falta un nerf Sino porque eso fue una masacre, tío Lo que no han hecho a Warwick no es un nerf Le han cortado la polla, tío Divinos como lo veis, infugables Solo Jax es bueno como carry A ver, el problema que tiene Divino Es que ninguna de sus fichas es realmente carry, ¿sabes? Tienes que convertir a alguien en Divino para que funcione Porque Jax es un tanque Muy buen tanque Kirillia también, Lux es su utilidad Lía es una legendaria, Warwick es un paquete Bugon es malísimo No hay un carry como tal, ¿sabes? Para poder jugar Divino necesitas una Ashe Una Morgana, un Talon Y entonces pues Juega la misma compo de otra manera Pero con Divinos para poner una excusa Ya te compré esto, creo que lo vuelvo a comprar Aunque no era al luchador Pero bueno Sí, está bien que nerfeen a Warwick 1 Eso está bien Warwick 1 era demasiado bueno Pero Warwick 2, tío ¿Aquí qué queremos tú? Ojo que Bugon es más bueno de lo que querés No Estoy bastante seguro de que no He jugado a Bugon 3 un par de veces He visto a Bugon 3 un par de veces Es un top 7 garantizadísimo Estoy bastante seguro de que no Mejor de lo que parece Es una cosa muy pocha, tío Comprobadísimo ya a lo largo de varias partidas Bugon al 2 es una castaña Bugon al 1 es una castaña Bugon al 3 es una castaña Es malísimo para llevar ítems Es un pedazo de mierda ¿Y qué es lo que hay, tío? Nada menos no topo yo Pero vamos a hacer la statiqueación No tenemos una salida Suficientemente buena para ello, ¿no? Para que ven por saco Worth a try ¿A serio? Ahora ya no es un cacho carne, ¿o qué? ¿Firmarías hacer estos cuatro restos de partida de tu vida? ¡Hombre! ¿A quién ha visto lo que hace Lial 3 ahora? Sí, es brutal, tío Es maravilloso Probablemente será demasiado bueno, de hecho Pero vaya Es muy tocho ¿Quién necesita una paliza? A ver, parece bueno con el parche nuevo A ver El carry principal ha sido Kindred, ¿no? Pero Quizás es decente, sí Faka, quizás es y todo, tío ¿Queda Cilisín al 3? Pega varias patadas simultáneas Pega como patadas Cinco campeonas al mismo tiempo Una cosa así muy loca, tío A Felior le han bajado el mana ¿Te gustaría jugar contra Reven? ¿Contra cuál de los dos? Contra Reven han jugado Y contra Reven también De hecho Contra Reven O sea El que streamea principalmente TFT He jugado con él mil veces Y el europeo también Y contra Revenan también he jugado De hecho jugamos junto a la liga Sin ir más lejos Jugamos junto a una liga de TFT, tío No sé yo si Espíritu merece la pena, tío ¿Cuatro Brawlers? Es que eso es lo que no sé, tío Si prefiero cuatro Brawlers O prefiero intentar Tendrame en daño Porque siento que quizá Tankenge es suficiente Entre tanque como para Apañársela solo, ¿no? Pero quizá me equivoco, tío Hombre, ahí se acaba de tanquear A cuatro pavos el solito, ¿sabes? Ahí se acaba de pegar La tanque viña el solo, tío Vamos a mejorar el static No, vamos probando cosas Pero es que un Blue Shogin debe estar rendido ahora No creo Creo que es un campeón de transición Gargolita Gargolita tiene un valor muy, muy alto Actualmente, en realidad Porque solo tenemos un Frontliner, tío Lo que pasa es que me quedo sin Bramble Si quedarse sin Bramble Lo explica bastante Pero es que Gargolilla mola mucho, tío Si veo que me va a marcar la diferencia De la siguiente teamfight, lo hago El tirón ¿Otras pelios? Aquí sí que podría ser Llevar cuatro Brawlers Supongo que sí Creo que deberíamos ganarle igual Creo que ha sido una Gargola dip, tío No, creo que ha sido Gargola dip, tío Ah, fuck, tío Ha sido Gargola dip Cájole Never fucking Gargola Bueno, ahora sí que no tenemos motivo para apretar ¿Mismo esta seguimos entonces? Sí Queridibu De verdad que tenía la sensación de que le ganábamos, tío Esa Coño Teemo Puede ser que fuera Teemo en vez de cuatro luchadores Es que Teemo no hizo nada en la anterior batalla Aplicó espíritu, por lo demás no hizo casi nada El nuevo chinzao con que ítem se juega Doble armadura, doble resistencia mágica Y Bramble O sea, y sabre pistola Tu Teemo te despeinaste un poco Mejor Me alegro Acá le sigue sin ser jugables No he visto un Acali petarlo todavía Pero me gusta mucho más detrás de la decisión Eso desde luego He visto a Acali's chosen hacer un buen curro En late game no lo sé todavía Ninguna me ha matado aún Quizá el Malalox sigue siendo demasiado No creo que haya cambiado a Mago aquí ¿Que puedo quedar este Chows en toda la fase 3, tío? ¿No crees que Galio necesite a Nerf? Hombre, déjale disfrutar en el podio Aunque sea un rato, tío Déjale disfrutar un poquito Aunque sea, tío Que acaba de empezar a ser útil No me refiero al Galio 3 Sino que Galio 6 y 9 No era muy útil Así que déjalo que disfrute un rato, tío Aunque sea Que luego ya morirá Si es que al final tenía hasta sentido Hacerse la puta gárgola Porque doble resistencia mágica No es un ítem Ha sido totalmente inservible No hacerse la gárgola, tío Que esa Que ganamos completo Ahí vamos, tortugas plamísimas, tío Acabo de llegar leyendo a Herston primera vez Let's go Me gustaría conservar a Maokai Pero ahora vemos si puedo Vale, la gárgola ha sido jesucristo, tío No sé por qué no la he hecho antes Cuánto me arrepiento de esa decisión Joder Es que además sé que Galio 6 es un buen ítem Pero todavía me duele hacérmela a veces, macho Brawler sí que... Parece que vuelven a ser una transición de locos Por cierto, tío No sé por qué No sé qué ha cambiado para eso Pero antes Brawler no me funcionaba en transición Ahora sí Juego doble kinder Porque así puedo vender esto por economía, ¿verdad? Esto es mola Pero sin sinergia no creo, ¿no? Gargola está guay Pero doble armadura y doble MR es mejor, ¿no? Doble MR es un ítem inútil Porque no hay daño mágico Doble armadura sí que es tocho Pero doble MR no existe en mi opinión Doble MR hace tiempo que no es un ítem Lo pones porque, bueno, si lo tienes Pues le tira y ya está Pero que no hay suficiente daño mágico Como para justificarlo en mi opinión Warwick carry Like it Si haces todas las armas ¿Qué haces con el MR? Resistencia mágica O sea, Caliph, perdón Cephyro USS Chispa Runans Sanguinaria Hay un montón de ítems buenos con MR Que son mejores que la doble MR ¿Cómo ven el feo Warwick? ¿La masacre? Mal Cortarle la cabeza no me parece bien, la verdad Sí, en exclamación parcha la tiene FanFib También te digo, no prioriza todo el MR O sea, en general MR como ítem MR es el peor ítem del meta En mi opinión Porque te da los peores ítems combinables De inicio, tío Era League Es League Nacho, tío, muchísimas gracias por el Prime Me lo he de tenerte por aquí Muchas, muchas gracias y bienvenido, tío Yo no iría buscando MR en general como ítem Solo lo cojo cuando no me queda otra Ni de inicio ni de nada, en mi opinión, tío Parece bastante pocho, la verdad ¿No crees que el juego debería premiar más las competiciones Que la ficha es buena? Debería, debería Tío, cazadores ¿Cómo sigue siendo tan buena esta sinergia, colega? Holy fuck Sanguinaria está bien, sí Pero no son ítems que te hagan al inicio de la partida Lo que quiero decir, Vimarty Tú no empiezas la partida pensando Voy a hacerme una sanguinaria Porque ahí si no juego a una compu de daño físico, tío Tampoco empiezas la partida pensando Voy a hacerme un QSS Porque muchas veces Es mejor tener Yo qué sé Un Cali, ¿sabes? El Cali sí que lo puedo usar flexiblemente en cualquier cosa Pero no No sueles empezar la partida con esa idea Espero ya no doy puto asco llevarlo en transición Parece que no Está haciendo cosas, tío No está haciendo más que Kindred Porque, bueno, Kindred, you know Hacemos Cheese Poken Cheese Poken Estamos en Winstreak, ¿no? Levear y hacer Cheese Poken tiene sentido Levear y meter... Un Timing Otro Kench Una Katarina ¿Era Gainz o Static a Aphelios? Aphelios, kek Cheese Poken es alemán, Kappa, correzo Ah, fuck Justo nos toca el otro Winstreaker Este es el tío que no me ha quitado la rocha antes Espero que no me lo vuelva a quitar ¿Qué tal todo el día? ¿Cómo estás, maja? Hubiéramos ganado antes también Estaríamos en puto 10 de Winstreak, macho Consejo mental Hazte la puta gárgola Cuando puedas hacerte la puta gárgola, señor streamer Si te puedes hacer la gárgola Hazte la maldita gárgola, tío Don't fucking think it Siluro en lugar de Teemo Yep Que me va a perder el 3 Silas tiene una vida de locos, tío Súper bien cansada Pero ahora preparadme la comidita A tope Que aproveche Hora Félios Deja de ser un dios Solo ocuparon un tablero Eso Kampanowski, por cierto Vaya Winstreak Kampanowski, Kampanowski Es hora He vuelto ahora por el arma de tu carry Lo dices por Por el talón, ¿no? Puede Ese seguro que no Esa creo que es buena Pero creo que no es tan buena Porque nos hace falta Alguien que esté de frontline ahora mismo ¿Qué pasa? Mmm No quiero hacer ítems Hasta que sepa que compo voy a jugar, tío Eso es un problema Porque no me garantiza la winstreak Está claro, pero... ¿Ya no hace falta Rodear a la 4-1? Sí, sí que hace falta Por el luchador Esa es Atrox debería ser Jesucristo actualmente Que me sale un montón El Atrox sectario últimamente Qué cosa más rara Hostia, Warwick sigue mamado ¿Qué pasa tú? Lol Lol What the fuck Ok ¿Estás por Eka? Vale, regalo que me cambia esto, tú Esto no me lo esperaba Yo tampoco, tío Yo tampoco Qué quick Toma Dios Dios, Atrox se está smurfeando, colega, tío Bueno, si no digo quién es tu video de favorito Claramente tú Pero no se lo digas al resto, tío ¿Qué te hace pensar Que no te puede hacer falta Que no te puede hacer falta Una guiso ¿Y si quiero jugar Morgana Y quiero un moreno, tío? Porque Morgana Talon Siempre es jugable, ¿no? También puede ser un portal Pero creo que Moreno es mejor Como Ida en general Hmm Interesante dilema, tío Creo que ha heridido más todo ahora Porque Kinder 3 También es una win condition Kinder 3 Definitivamente es una win condition No con estos ítems Pero creo que aún así Es suficiente como para intentar Buscarla Si luego no nos sale Pues me cago en la puta Ya está Pero bueno Buena Galio ¿Tienes alguna configuración Algún atajo en concreto Que uses en TFT? Los botones 1, 2, 3, 4 Por el 1 vas cambiando Entre tableros Y con el espacio vuelve Nada más que eso Sigue mucho para cuando quieras colocar una ficha Concretamente Sigue mucho para cuando quieras cambiar una ficha Concretamente Por ejemplo, para esquivar un Céfiro Lo sostienes así Vuelve y lo pone en el sitio donde quieres Vale, esta Kinder es una mierda, tú Hay que vender esta Kinder Probablemente el Atrox también Si nos gana esta mesa Estamos en la mierda ¿Has modificado la tienda? Noop ¿No sirve de Andora R? No sé, yo lo hago con el espacio No sé Lo tenéis todo aquí de todas maneras En atajos, chavales Entecla rápido Lo podéis confiar a vuestro gusto Creo que no puedo fusionarlo Porque Moreno podría ser un factor importante En mi compo, tío El problema es que Kinder Se ha comido toda la cadena de F Pero es que eso va a seguir ocurriendo, tío Eso va a seguir ocurriendo de aquí en adelante Cargo a la número 2 Las Whisper No sé qué quiero llevar Esa pelea no pinta nada, tío Un milagro de Bel nhiều Esa peleas es muy Es una pelea no pinta nada, tío No puedo no jugar este Jhin Vender este Jhin sería troll Demasiado troll De conflicto me aguarda Mira esto Que hunda el barco El escenario está listo Te abriré unas brasas No tientes a una víbora No hay worries No hay problema Que tan bueno lo que es Apostar y pasar de Morgana Si no que no No hay problema Quiero que no lo digas No hay problema Te iba a perder De acuerdo Findigo No hay problema 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 ¿Qué puedo llevar aquí que sea importante? Ahora mismo lo voy a hacer así Sé que es el tercer anochecer, pero por lo menos también escala Y creo que me parece mala pena el morelo nacido Yone, Yone sería Jesucristo, claro, pero no tengo a Yone, ¿no? Yone sería espectacular, por supuesto ¿Sectario no sé? No lo sé, tío Siempre que juego a Sectario 6 me decepcionan mucho Ahora no, tío Nerf Asher Quiero ir a Yone No tiro ulti a Zir, bueno, la vida, tío Vayne por Jinx No, Jinx 2 es mejor que Vayne 1, tío Que ya sé que es 4 anochecer, pero eso So, Jinx, Jinx, Mola RFC, Jinx, Mola RFC, Jinx, Jamie RFC, Jinx es muy tocho porque no falla básico el cabrón, tío Que te voy a pagar con el TP, ¿eh? ¿ micros cierto? Bueno, no me entretiene mucho el meta Desde luego Ahora mismo estoy concentrado más que apagado Pero vaya, las más cosas son ciertas, ¿sí? No. Ahora me quiero quedar al Thresh, tío. Interesting. Pyke 2 es mejor que Atrox 1, ¿no? Ya sé que es Vanguardia y tal. Pero Pyke 2 es mejor que Atrox 1, tío. No creo que Pyke... ¿Muera mejor Shouji Blue en Jhin? ¡Jhin! ¡Manan Jhin! Lo dudo. Ah, la versión estándar de Sharp Shooter no va a reventar, pero ya está. Iris por Iris. Te da un poquito más de vida Galio, no creo que sea suficiente, ¿no? ¿Crees que sigue siendo el mito de meta? Sí. Warwick iba a bajar en principio. Había un Warwick que lo ha petado bastante fuerte hoy, pero... El meta va a ser presente igual, en mi opinión. Es que mira lo que le está reventando Talon con un ítem ofensivo que es divino a mi Shen doble Gárgola, tío. Buen nerfeo a Talon, por cierto. Buen nerfeo a Talon, Morgana. Nivel 7 ítems de mierda en ambos campeones. No tiene ni Inspiro infinito en Talon ni Moreno en Morgana. Y aún así me espolla la vida, tío. Esto sí que debe ser mejor, ¿no? Bueno. Este ya no creo. Este ya no creo. Vale. Eh... Creo que ya no puedo hacer nada por mejorar mi compo. Creo que aquí literalmente se acaba los grades de mi compo. No voy a vender a Shen doble. Eh, ¿qué pasa, Manute? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos, Navaja? ¿Algo destacable? Sí, el parche es una mierda. Porque es igual que el anterior. Casi sobreviví en mi unidad de la Katarina, ¿sabes? Eh... Eh, ¿puede ser que estemos vivos? Si Shen tira otra ulti. No. ¿Qué tal? Tío, no somos estos cuatro. Me cago en la puta, macho. Cambiaríamos un Yone por esto, si no, no. Vale la pena armar a Shen, sí, claro. ¿Por qué no? Shen es un tanque de locos. Es verdad que justamente ahora no es ideal, pero... Tampoco teníamos tantas opciones mejores, ¿sabes? Vale, a este señor le estamos pegando una paliza, creo. Aunque sigue vivo su Warwick. ¿2-4? Vale. Salvado, salvado, salvado. Spoil. Vale. Vale, del de Kata me revienta. Este le gano y este no lo sé, tío. Contra el de Kata no tengo forma de posicionarme porque creo que Katarina 3 me destruye. Ya está, tío. Ah, tío. Ah. Sí, quizá debería hacer... No. Soldaditos en frontline volan más, creo. No. Ya está. Ah. Ole ahí a Zir, colega Vamos, Shensito Ahí está Top 3 Oh, se ha muerto el de Kata, tío ¿Portal? Me dijo Aka que viniera Hacer review de game sobre las 5 ¿Eso sigue en pie? Sí, sí, sí A tope Bienvenido a unirte, por supuesto Vale Vale, no hay asesino Esta posición en esto está muy bien Agregada, tío Tengo cierto miedo del otro, tío Pero creo que aún así Vale Hemos esquivado el Zéfiro Oh, ese puto Lee, tío Vale, no hemos cargado Lee No hemos cargado Lee No hemos cargado Lee ¿Podríamos matar a Warwick? Serious question Guayón es uno Era Warwick nerf Vale, este tío lo llevo ganando todo el rato Me extrañaría muchísimo que le perdiese contra el duelo final Ya no deberíamos perder básicamente, tío Está buscando Warwick 3, ¿no? ¿Por qué no se está aplicando su Zéfiro, tío? Que cosa más rara Toda por culo Lee Qué malo el Lee 2, te lo juro, tío Ah, pero él tiene Yone 2 Pero parece que sí Hostia, no, 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 no Yone 2 Era Yone 2, tío Era Yone 2, tío Ah Puto Yone 2, tío ¿Por qué? ¿Era Yone 1? Ah, que eso es Yone 1 Parecía Yone 2 La verdad, aquí sí es que Yone 1 y 2 son la misma ficha, tío Lo digo como si hubiese una diferencia Si Yone 1 y 2 son la misma ficha, tío Oye, por cierto, Manu ¿Tú no habías dicho Top 2? Muchísimo, ¿no? ¿Tú no habías dicho Top 2?